Una unidad de sangre puede salvar hasta cuatro vidas. Sin embargo, las estadísticas muestran que en el Perú, ni el 1% de la población realiza donaciones voluntarias de sangre. En ese sentido, resultan importantes las campañas que realizan las instituciones de salud. La idea de hacer las campañas de donación voluntaria de sangre es ayudar a la población a concientizar la cultura de donación voluntaria de sangre, a promover que una donación altruista sin recibir nada a cambio es mucho mejor y es de garantía para el paciente. Una de las principales causas de estas estadísticas tiene que ver con las diversas creencias populares. Uno de los mitos más comunes es que donar sangre debilita al donante y tiene efectos adversos en su salud, como transmisiones de enfermedades, dolores, etc. La verdad, la gente acá muy poco conoce sobre la donación voluntaria. La mayoría son por reposición, pero la idea de estas campañas es que los donantes empiezan a conocer qué tan importante es la donación voluntaria. Donar sangre tiene muchos beneficios a la salud, ya que inicia una producción de glóbulos rojos, generando una mayor oxigenación en todos los tejidos del cuerpo y mejora significativamente la salud de todos los órganos. El donar sangre es importante. Uno, que ayuda a salvar vidas, ¿no? Y son cuatro vidas. Otro, favorece al donante, mejora la circulación, previene de infartos cardíacos. Sin embargo, son las campañas de donación voluntaria, como las que realiza el Salud Ucayali, las que tratan de disminuir esas brechas. En esta oportunidad estamos realizando la séptima campaña de donación voluntaria de sangre con el Hospital de Salud, asociados a la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. En realidad, las campañas, nosotros tenemos un plan anual que realizamos por este año. Tenemos ocho campañas de donación voluntaria de sangre, estamos en la séptima. Hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de 60 pueden donar sangre. Deben pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y presentar su documento de identidad. No se necesita acudir en ayunas, solo se debe evitar las grasas durante el desayuno. No pierdas tiempo y acude a donar.